Es un audio que para mí, en lo particular, está editado por partes, pero esto va a depender de una investigación, de un proceso de investigación. No podemos vertir opiniones sin antes saber la realidad de una investigación. Entonces creo que lo que están dando a conocer y tildando de algo que tal vez todavía no tiene resultados, estamos haciendo mal. Estamos dañando la imagen de una persona, de un compañero, que no debemos trabajar de esa manera. Pero tiene que investigarse y él también ha salido en medios de comunicación diciendo que está libre, está dispuesto, ha dado a conocer que esos audios eran de hace años atrás, dos años y medio, tengo entendido. Y también la duda está en esto, ¿por qué después de dos años y medio recién sale el audio? ¿Por qué en su momento no denuncian y no presentan a la Fiscalía? El tema es de cuando se escucha, cuando se ve esos temas irregulares, lo primero que tiene que hacer es entrar o llegar a la Fiscalía y denunciar con las pruebas y elementos de convicción que haya para poder sentar esa denuncia. Bueno, su colega, ¿él pertenecería también a la Unión? ¿Tiene conocida? Sí, sí, conocemos. Él era, antes estaba en la Unión, todos saben, eso no vamos a negar, pero es un compañero que ha dado después de eso la cara, volvió, se volvió al MAS, entró al MAS y no vamos a ir por los detalles, ¿no? Pero hasta ahora se ha visto trabajar y buscar las mejores condiciones para las familias que necesitan también.